En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. Y mientras pasan los años, el viejo, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no me interesa. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no me interesa.